Frana recorrió obras que se están llevando adelante en la ciudad de Cañada de Gómez. La ministra de Infraestructura y la intendenta Estela Clerici visitaron las obras de la ex maternidad en el Hospital San José, los planes de viviendas, el Teatro Cervantes y el lugar donde se emplazará el nuevo Centro de Desarrollo Infantil. Sí, acompañando a nuestra querida intendenta Estela Clerici, nuestra querida amiga con quien hace años compartimos trabajos, sueños, ideales y hoy en cosas concretas como esta transformación de la ex maternidad de Cañada de Gómez, una obra que se financió en parte desde la provincia con el esquema de obras delegadas y hoy ver esto en marcha que nos cuentan las funcionarias de la municipalidad que va a ir a cada lugar, la escuela de enfermería, un lugar de rehabilitación, bueno, ver un edificio que es histórico, que tiene, digamos, todo un componente de vieja arquitectura y que se esté poniendo en valor, la verdad que son esas actividades políticas que nos llenan de gusto y de alegría. Además de también, después de recorrer este lugar, bueno, acompañar la Estela en la firma del contrato para dar inicio al Centro de Desarrollo Infantil de Cañada de Gómez, también aquí se está llevando adelante la obra del Jardín de Infantes, los esquemas pospandemia y bueno, hay tantísimas otras obras que tienen que ver con desagües, bueno, Estela es una intendenta que todos los días está generando y creando y trabajando por su localidad, así que también es un gusto acompañar a vos. Sí, sí, nos gustan mucho las obras y bueno, tenemos el acompañamiento del gobierno provincial, del gobernador Perotti, de Silvina, que la cansamos de tanto que le pedimos, y también gestionamos antenación, evidentemente cada proyecto, programa que está disponible, allí estamos con nuestros equipos técnicos que realmente le ponen mucho conocimiento, mucha sapiencia, pero también mucho corazón y mucha pasión. Y bueno, felices porque esta es una obra que se empezó varias veces, esta vez la vamos a terminar, y la idea es terminarla para el 7 de octubre, tenemos el centenario de la declaratoria de ciudad, junto con otras obras emblemáticas, la puesta en valor de esto la verdad que es muy significativo. Hoy me decía una persona de afuera, dice, se nota que Cañada realmente ha construido durante estos 100 años una suerte de liderazgo regional, porque este tipo de edificios de tanta antigüedad, de tanta magnitud, tienen que ver con eso, ¿no? Como el Teatro Verde y como el Cervantes, que también estamos poniendo en valor. Son nuestros inmigrantes, nuestros trabajadores, aquellos fundadores, los que nos dan hoy la posibilidad de recuperar estos patrimonios. Y bueno, con Silvina vamos a ir a recorrer también 24 viviendas, que es casa propia, le vamos a mostrar, ya no pudo venir a la inauguración, las 10 que terminamos del plan Reconstruir, también estamos haciendo pavimentos, también estamos, digamos, vamos a firmar esto del Centro de Desarrollo Infantil, en este querido Barrio Sur, que realmente también es muy importante, porque es un barrio con mucha fortaleza institucional, pero que siempre está con necesidad de tener mayor presencia, como tenemos la Delegación Municipal Sur, va a estar el CDI, que va a cumplir una finalidad fantástica. Y en la parte de educación, también, con lo que es el Jardín Barrilete de Colores, con el avance de la obra del Hornerito, una obra que fue licitada, luego se abandonó en la gestión provincial anterior, que ahora se retomó y se está terminando. La Ministra, junto a la Intendenta y el Presidente del Consejo, también visitaron el predio donde se emplazará el nuevo Centro de Desarrollo Infantil. Bueno, estamos junto a la Intendenta de Cañada de Gómez, a funcionarios y funcionarias, a personal representante de la empresa Braico, en el lugar donde se va a desarrollar un Centro de Desarrollo Infantil, un lugar de contención de niñas y niños en los primeros mil días, de contención no solamente de cuidado, sino también de cuidado de aporte a la alimentación, a la estimulación, de ayudas a las mamás de esos niños, precisamente en educarlas, en acompañarlas en toda esta tarea de su crecimiento, en este primer tiempo de infancia que es tan importante, y también destinados a las mamás que tengan un lugar donde sepan que sus hijos no solo están cuidados, sino que también están acompañando su crecimiento para que ellas puedan pensar en un desarrollo personal. Así que estamos muy entusiasmados con una obra que es Infraestructura Social, que estamos trabajando con Nación, esto es un diseño de Nación implantado en cada lugar, según el terreno, en este caso vemos que el terreno es muy generoso, así que hay mucha infraestructura social en la zona, y bueno, y acompañando de esa manera cada municipio y comuna, como nos pide el Gobernador Omar Perotti. Bueno, estamos en realidad en el predio de las Tres Lunas, un predio que vamos fortaleciendo año a año, arrancamos con la construcción del natatorio municipal, donde se llevan adelante las colonias todos los años y disfruta todo el barrio, hay un salón de usos múltiples, y bueno, una placita, un playón, o sea, como decía Silvina, un lugar donde le ponemos mucho, donde se hace anualmente nuestro querido Festival de las Tres Lunas, y bueno, y ahora con el desembarco y la llegada del Centro de Desarrollo Infantil, el CDI, que también venimos gestionando ante Nación, ante Provincia, y que seguramente va a cumplir una gran función para todo, particularmente para nuestro querido barrioso. Nosotros desde el Consejo Municipal, personalmente, ni bien nos enteramos de la propuesta del Gobierno Nacional, que puso esta idea en todos los noticieros, se vio publicada y nos enteramos de la novedad, solicitamos mediante una resolución la posibilidad de que Cañada de Gómez pudiera contar con un centro de desarrollo infantil de inmediato, y bueno, a partir de ahí contamos, obviamente, hicimos las gestiones correspondientes con la provincia para poder obtenerlo, así que bueno, el agradecimiento a la Ministra y al Gobernador, porque también con sus gestiones fue posible que este momento que estamos viviendo hoy, que es el del inicio de la obra, bueno, podamos seguir adelante y concretarla rápidamente. ¡Gracias!